Ya con el boleto en la bolsa y con la responsabilidad de colgarse el oro en los centroamericanos de Veracruz 2014, Crisanto Grajales acude al evento Panamericano de la Especialidad para buscar mejor ranking y obtener puntos internacionales, que lo pongan en camino a los Juegos Olímpicos de Río 2016. De hecho ahorita la semana que viene competimos en Dallas, ese es un selectivo para los Juegos Centroamericanos, para nosotros los mexicanos, bueno en mi caso como mencionamos ya tengo el pase, pero bueno para mis compañeros me parece que es quedar en el top 3, ser el mejor mexicano, igual mexicana y ese es el que tiene el pase y la tercera plaza digamos es por criterio técnico, la federación decide quién hombre y qué mujer va. Sabe que es una responsabilidad de él y del equipo darle a México una medalla en la primera prueba centroamericana a realizarse en Coatzacoalcos. Por otro lado mucho trabajo, emoción y grandes expectativas son las que tiene la triatleta Anaí León, que buscará su pase para centroamericanos y poder representar a Veracruz y a México en esta justa. Sí, este jueves viajamos a Dallas en donde será el selectivo, vamos siete mexicanas peleando por dos plazas porque una ya tiene la compañía Claudia Rivas de Jalisco, entonces es un fin de semana muy importante para nosotros en donde hemos venido trabajando fuerte junto con mi entrenador Eugenio Chimal y esperemos estar ahí peleando para obtener esa plaza. En caso de no lograrlo, seguirá participando en eventos internacionales que le den al atleta mayor ranking en su carrera. Pues bueno, hay muchas más competencias para puntuar para Juegos Olímpicos, bueno antes también vienen Juegos Panamericanos, eso ya lo necesitaremos platicar con Chimal porque de este fin de semana se definen muchísimas cosas, ¿no? Si no voy a centroamericanos vienen Copas Continentales, Copas del Mundo y esperemos estar pronto en las series mundiales. Para más deportes, Alejandro Enríquez.